Música Música Hay una mujer muy clara En su manera de triunfar Siempre como gran guerrera Ella sí sabe luchar Su nombre clara un lugar Gran amiga de verdad Siempre escuchando a su gente Ella sí sabe gobernar Es la luz de la esperanza Para nuestra gran ciudad Vengo una y más apoyos Solo morena ronda Todo pueblo quiera a ella Para jefa en la ciudad Todos con clara jugada Con morena y nada más Música 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 Música